Reciban un cordial saludo, bienvenidos al Colegio Americano de Cali. Somos una institución con 92 años de existencia comprometidos con la formación integral de nuestros estudiantes, certificados bajo la norma ISO 9001, Sistemas de Gestión de Calidad. Lineamientos que nos han permitido crear una cultura organizacional orientada hacia la calidad de nuestros procesos, la excelencia académica y la responsabilidad social. Nuestra metodología de enseñanza está fomentada en dos ejes institucionales a partir de nuestro modelo de formación. Primero, eje espiritual. Les presento a nuestra capellana. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartara de él. Nos dice Proverbios capítulo 22 versículo 6. Esta es una tarea de los padres de familia con la institución. Instruir, guiar a los chicos en principios y valores que son basados en la palabra del Señor exclusivamente. Formamos vidas y velamos por el ser. Como dice Jesús en el Nuevo Testamento, amar al Señor con todo el corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y aportamos de esta forma a la sana convivencia. Y aportamos de esta forma al ser y a la edificación unos a otros. El Colegio Americano pertenece a la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Y somos una institución de brazos abiertos. No importa cual sea tu credo, eres muy bienvenido a esta nuestra institución. Como capellana, les invito para que se den la oportunidad de conocer nuestro Colegio Americano. Será de gran bendición para las familias y para cada vida en particular. Un abrazo para todos. El segundo eje institucional es el de pensamiento y lenguaje. Le damos la bienvenida a nuestro rector para que nos amplíe más la información. Eje de pensamiento y lenguaje, transversal en todo el ejercicio de enseñanza-aprendizaje. De manera intencional, aportamos al desarrollo de habilidades de pensamiento y lenguaje en nuestros niños, niñas y adolescentes. Nos interesa el ser, su saber y saber hacer. Cada una de las actividades que desarrollamos desde el entorno curricular aportan al desarrollo del pensamiento. Pensamiento crítico, pensamiento creativo. Nuestra institución, una institución que aporta a la formación de estudiantes competentes para la sociedad. Nuestro Colegio Americano, un colegio para toda la vida. Ante el ejercicio de la enseñanza, los invitamos a conocer nuestras secciones. Bienvenidos a la sección de preescolar primero y segundo, donde los estudiantes de 3 a 7 años tendrán su primer contacto con el mejor ambiente escolar. Con ustedes, la coordinadora de sección. Gracias, Marieta. Para el Colegio Americano, es importante que ustedes hoy estén acá. Nos han escogido como la mejor opción de educación integral para sus hijos y sus hijas. Es así como en la sección, creamos las condiciones necesarias para que nuestros niños y niñas puedan desarrollar sus habilidades y sus competencias en un ambiente armónico, en un ambiente integral. Estamos convencidos que ustedes han escogido un colegio para toda la vida, no un colegio temporal. Bienvenidos. En la sección de básica primaria, de tercero a quinto, los estudiantes con las edades de 8 a 10 años disfrutan de un espacio de aprendizaje continuo. Los dejo con nuestra coordinadora de sección. Gracias, Marieta. Nuestros niños y niñas participan activamente en su proceso de aprendizajes. Son ellos quienes establecen la ruta a seguir en los procesos curriculares, ya que con la implementación de nuestra metodología de proyectos integradores de aula, privilegiamos la participación de los estudiantes y el acompañamiento de las familias. Por eso decimos que al Colegio Americano no ingresa un estudiante, ingresa toda una familia. Les invitamos a vivir esta hermosa aventura. Contamos contigo. En la sección de básica secundaria, ingresan los jóvenes de 11 a 14 años. Les presento a nuestras coordinadoras de sección. Gracias, Marieta. Nuestra sección de sexto y séptimo se caracteriza por acompañar a nuestros estudiantes en su transición a la vida de secundaria y el inicio de una adolescencia responsable y sana con el trabajo en equipo entre familia e institución, favoreciendo el aprendizaje significativo, siempre comprometidos con el desarrollo de habilidades y competencias para la vida. Gracias, Marieta. Bueno, quiero contarles cómo es el trabajo en el nivel de grado octavo y noveno. Como ustedes saben, contamos con unas edades cruciales de nuestros estudiantes, por lo cual nos hemos enfocado en dos temas. Específicamente, que es la sensibilidad y el acompañamiento. La sensibilidad vista desde el reconocimiento del estudiante como un ser humano que tiene unos intereses y unas necesidades particulares, las cuales debemos tener en cuenta para tener éxito en esa formación. Y la parte académica, el acompañamiento, donde nosotros lo que hacemos es apoyar a nuestros estudiantes en el desarrollo de las competencias, en las áreas, potenciando su nivel crítico, analítico, su parte investigativa, su capacidad discursiva y la creatividad en el manejo de las comunicaciones y la tecnología a favor de su formación y del contexto social. El grupo de maestros que contamos en este nivel es un grupo de maestros muy profesional y un grupo de apoyo contando con la psicóloga, la psicopedagoga, la capellán y obviamente la coordinación, donde sostenemos una relación muy cercana con los estudiantes y donde orientamos nuestras prácticas pedagógicas en el respeto, la tolerancia, el amor como fundamentos en la convivencia y en un trato social. Exigimos con respeto, pero formamos con amor. Bienvenidos al Colegio Americano. Hemos llegado a la última etapa de la vida escolar, la media académica. Coordinadora, bienvenida. Gracias Marieta. Quiero compartirles de una manera muy especial esta experiencia tan significativa como es el de estar en la media académica. Nuestros estudiantes empiezan un recorrido de vida desde el grado preescolar y empiezan a hacer un ejercicio interesante por la básica primaria, básica secundaria y llegan a décimo y once con altas expectativas en lo que tiene que ver con su futuro y su proyecto de vida. ¿Cómo hacemos para que este ejercicio sea tan interesante? Pues es aquí donde enmarcamos de manera muy puntual todo lo que nos dice la misión y la visión. Trabajamos no solamente con los principios y valores cristianos, sino apuntando también a las dimensiones y a las competencias integrales. Nuestro punto fundamental es empezar a equipar a nuestros niños y niñas y adolescentes en ese ejercicio en el proceso de la investigación, pero también en lo que está relacionado con la orientación vocacional y profesional. Tenemos nuestra psicóloga que empieza a trabajar con esa proyección de vida universitaria, donde los acercamos en ese ambiente que va a ser su parte final también en un nivel superior educativo. Tenemos un equipo de maestros dotados, competentes, que trabajamos día a día en pro de trabajar por las necesidades de nuestros chicos y tomando muy en cuenta las necesidades de las generaciones actuales. No solamente lo que es propio de la edad, sino también lo que el entorno, las nuevas tecnologías, los nuevos recursos, los nuevos ambientes educativos nos piden y nos solicitan que debemos de trabajar en el aula. Es así que nosotros empezamos a darle ya el cierre a esa vida escolar que empezaron nuestros niños desde los 3 y 4 años. Así que les esperamos para que ustedes digan sí y se comprometan para estar en nuestra familia Colamer. En nuestra institución contamos con tres componentes fundamentales para el acompañamiento integral de nuestros estudiantes, psicología, investigación e inglés. Bienvenidos compañeros. Muchas gracias Marieta. Bueno, voy a hablarles sobre el proceso de investigación en el Colegio Americano. Investigación tiene dos apuestas centrales. Formamos para investigar, investigamos para formar. Este proceso atraviesa toda la vida escolar de nuestros estudiantes, desde preescolar hasta grado 11. En las etapas iniciales de los niños, a través de la pedagogía de proyectos integradores, aprovechamos que son científicos naturales, su curiosidad innata para fortalecer este proceso. Durante la secundaria se hace un poco más formal, a través de los cursos de Introducción a la Investigación y Metodología de la Investigación, y los micro proyectos que nuestros estudiantes realizan desde grado 6º hasta 9º. En grado 10 y 11, el proceso se hace mucho más potente a través de emular el proceso que se realiza en la elaboración de proyectos de investigación de las universidades. Una pregunta de investigación, un anteproyecto de investigación y un proyecto de investigación, guiado por un excelente equipo de profesionales que no son maestros, sino tutores de investigación, los cuales guían estos cinco seminarios. Este proceso de emulación nos ha llevado a participar en diferentes eventos nacionales, regionales e internacionales, y nos ha ganado el reconocimiento de diferentes instituciones educativas, tanto colegios como universidades. A través de esta relación que se crea, hemos establecido alianzas, convenios, becas, con instituciones de educación superior, las cuales siempre solicitan mucho nuestros egresados para participar, tanto para sus monitorías como para sus semilleros de investigación en las universidades. Bienvenidos al Colegio Americano. Como parte del Grupo de Apoyo del Colegio Americano de Cali, nuestro objetivo es propender por el bienestar físico y mental de nuestros estudiantes. Contamos con un equipo de profesionales de enfermería, psicopedagogía y psicólogas en cada una de las secciones para favorecer el éxito escolar de nuestros estudiantes. Igualmente, promovemos el desarrollo de proyectos transversales enfocados a las habilidades personales y sociales que favorecerán la construcción del proyecto de vida de nuestros estudiantes. Para nosotros es sumamente importante favorecer las condiciones que permitan atender las necesidades educativas particulares de nuestros estudiantes, porque estamos convencidos de que el Colegio Americano es una institución para todos y la inclusión es una parte muy importante de ello. Hola, gracias Marietta. Estoy aquí para hablar sobre el trabajo que hacemos en inglés en el Colegio Americano. En el Colegio Americano, ofrecemos un inglés intensivo. Consiste en la oferta de 6 horas de inglés a la semana para los grados de 1º a 9º. En el caso de preescolar 10 y 11, 5 horas de clase de inglés a la semana. Nuestro inglés intensivo está caracterizado por el trabajo en grupos pequeños, que es típico de la enseñanza de un idioma extranjero. Convencidos de la importancia del bilingüismo, ofrecemos distintas actividades. Contamos con los simulacros de pruebas tipo Cambridge para estudiantes de 3º a 11. También hay convenio fraternal con la Universidad de Lee y la Universidad de Bethel en Tennessee. Hay voluntarios extranjeros que nos apoyan de estas universidades en el desarrollo de nuestras clases. También promovemos intercambios y tenemos vínculos con instituciones externas para las familias que están interesadas. Y también ofrecemos nuestro programa Love Learning English, un programa de tutoría para aquellos estudiantes que necesiten refuerzo y apoyo dependiendo de las trayectorias que vienen de sus otras instituciones. Dios te bendiga. Esperamos que puedas ser parte del Colegio Americano Family. Adiós. En lo que respecta a los recursos institucionales, escucharemos a nuestra directora administrativa. Gracias Marieta. Nos complace mucho presentar los diferentes recursos con los que cuenta el Colegio Americano para la prestación de este servicio educativo que se oferta. El primero de ellos es el recurso humano. Es muy importante la planta de profesionales muy competentes con los que contamos para cada una de las áreas. El campus campestre. Estamos ubicados en un punto muy estratégico al sur de Cali, con unas excelentes instalaciones físicas rodeadas de mucha naturaleza que le permite al estudiante disfrutar de su ambiente escolar. Proyectos ambientales. El Colegio Americano se ha distinguido por apoyar la conservación del medio ambiente. Y para nosotros es muy grato compartirles que estamos en la última fase de implementación de un sistema de energía fotovoltaico con el cual vamos a dejar de emitir mensualmente 4.625 kilogramos de CO2. Dotación con aulas, con tecnología. Estamos a la vanguardia de implementar sistemas de información y comunicación para fortalecer las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Y por último, anunciarles que el Colegio Americano para el siguiente año lectivo no incrementará sus costos. La verdad es que los costos educativos del Colegio Americano son muy asequibles. Por eso el siguiente año lectivo 2020-2021 continuaremos con las tarifas del 2019-2020. Bienvenidos a la familia Colamer. La secretaria académica los acompañará en el proceso de admisiones y matrículas. Gracias Marieta. Para los interesados en ser parte de nuestra familia americanista, sigan los siguientes pasos. 1. Inscríbete a nuestra página web www.colamer.edu.co Ahí encontrarás admisiones o de lo contrario inscríbenos a nuestro correo electrónico. 2. Con la información suministrada por parte de ustedes, le estaremos contactando y enviando los formularios de admisión, los requisitos y los costos a través del correo electrónico. 3. Una vez nos haga llegar toda la documentación, nuestra secretaria le informará el paso a seguir. 3. Tengan cuenta, en caso de no tener la documentación completa, por favor escríbanos al correo de admisiones arroa colamer.edu.co donde con gusto aclararemos inquietudes y de ser necesaria realizaremos prórroga. El sistema de gestión regula la calidad del servicio de nuestros proveedores. Los dejamos con cafetería y transporte escolar. 4. Señora Marieta, muchas gracias por el espacio. Quedría compartir con ustedes, apreciados padres de familia, informar sobre el protocolo de bioseguridad que vamos a realizar en las bucetas que transportarán a sus hijos a partir del inicio de las clases presenciales. Cabe notar y es muy importante que ustedes lo sepan, que se van a mantener los mismos valores del año pasado. 5. Se debe iniciar la operación con la apertura de las ventanas. 6. El conductor debe realizar antes de iniciar operación una desinfección total del vehículo. 7. Debe mantener dentro del vehículo todos los elementos de protección personal, los EPP, tales como tapabocas, guantes, alcohol diserinado. El conductor y la monitora deben tomarse la temperatura con el adecuado dispositivo portátil, que es un termómetro digital, el cual se debe tomar a la altura de la frontal en la cabeza, no de frente. 7. Debe medir una temperatura menor a 38 grados centígrados. 8. Cada alumno debe ubicarse junto a la ventana, guardando y respetando el distanciamiento de un metro con el compañero de al lado. El vehículo debe contener la asignación adecuada en los asientos, que no deben ser ocupados con información clara y precisa y llamativa para cumplir el distanciamiento. Buenos días, familia Colegio Americano. Mi nombre es Juan David Franco, yo soy ingeniero ambiental, administrador de la cafetería. Tengo una experiencia previa de cuatro años en una planta de bioseguridad, lo cual nos va a ser súper útil en esta época para atender a sus hijos de manera segura. En la cafetería del Colegio Americano contamos con todos los parámetros de bioseguridad establecidos por el gobierno y los que nosotros mismos hemos desarrollado para garantizar la seguridad de todos los alimentos, en distanciamiento social, en lavado de manos y en todos los protocolos exigidos para garantizar que sus hijos puedan venir al colegio, tomar los alimentos y tener plena seguridad y tranquilidad. Nuestra plataforma virtual estamos fortaleciéndola para que ustedes puedan darle dinero virtual a sus hijos y no tengan ese riesgo del manejo del dinero. Así que sabemos que con las herramientas que les estamos brindando, vamos a garantizar que con la ayuda de Dios, sus hijos puedan venir al colegio, disfrutar el espacio y alimentarse de la manera más segura y nutritiva posible. Bienvenidos. Dando cumplimiento a la normatividad, invitamos a nuestra Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el Colegio Americano estamos implementando medidas para proteger a nuestra comunidad educativa y especialmente a nuestros estudiantes y trabajadores. A continuación les daremos a conocer nuestro protocolo de bioseguridad institucional. Es estrictamente obligatorio el uso del tapabocas para ingresar y cumplir el distanciamiento social. Al ingreso se realiza desinfección de calzado, en tapete de desinfección. Se realiza control de temperatura, desinfección de manos, además desinfección de salones, áreas comunes, cafeterías y bucetas. Y se realiza protocolo de lavado de manos cada dos horas. En caso que el Gobierno Nacional determine la alternancia, cada salón de clases estará debidamente señalizado y delimitado para dar cumplimiento al distanciamiento social. Todo encaminado a velar por la salud de estudiantes, padres de familia y trabajadores. Pronto volveremos a vernos. El Colegio Americano, un colegio para toda la vida. Los esperamos. El Colegio Americano de Cali es un lugar de encuentro. Aquí las familias, la cultura, los sueños y los proyectos nos encontramos para transformar el mundo. Donde vivamos con respeto al otro, a la diferencia y a la diversidad. Por eso creamos las condiciones necesarias para que los niños y niñas puedan desarrollar sus competencias. Habilidades cognitivas, físicas y sociales, fundamentadas en principios y valores cristianos. Contamos con un grupo de profesionales capacitados y cualificados para construir entorno de aprendizaje y exploración a través de proyectos integradores. Donde el trabajo en equipo les permita resolver problemas de su cotidianidad. El Colegio Americano, un colegio para toda la vida. Escribe tu propia historia con nosotros. El Colegio Americano, un colegio para toda la vida. El Colegio Americano, un colegio para la vida.